Bienvenidos, amantes del bienestar. Si estás cansado de sentirte sin energía a media mañana, de luchar contra antojos poco saludables y de preguntarte qué deberías desayunar para sentirte realmente bien, este es tu vídeo. Olvídate de los desayunos aburridos y sin sabor, de las opciones cargadas de azúcar que te dejan con más hambre que antes. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de los desayunos saludables, deliciosos y llenos de energía que transformarán tu mañana y tu salud en general. Ahora te contaré cuáles son los ingredientes estrella de un desayuno saludable. Primero, los cereales integrales, avena, quinoa, pan integral, la fibra es tu amiga, te mantendrá satisfecho, regulará tu digestión y te dará energía duradera. Segundo, proteínas magras, huevos, yogur griego, tofu, legumbres, son el secreto para sentirte lleno y evitar los atracones. Frutas y verduras, color y sabor en tu plato, llenas de vitaminas, minerales y antioxidantes, te darán un impulso de energía y vitalidad. Y en quinto lugar, las grasas saludables, aguacate, frutos secos, semillas, no les temas, las grasas saludables son esenciales para tu cuerpo y te ayudarán a sentirte satisfecho. Ahora aprende a hacer combinaciones perfectas para un desayuno de campeones. Tostadas de aguacate con huevo, un clásico por una razón, nutritivo, delicioso y fácil de preparar. Batido verde, combina frutas, verduras de hoja verde, proteína en polvo y un poco de líquido para un desayuno rápido y lleno de nutrientes. Avena overnight, prepara tu avena la noche anterior con leche, yogur, frutas y semillas. Un desayuno listo en minutos. Tortilla de verduras. Añade tus verduras favoritas a una tortilla para un desayuno sabroso y lleno de fibra. Desmintiendo mitos y evitando errores. Mito. Saltarse el desayuno te ayudará a perder peso. Falso. Saltarte el desayuno puede ralentizar tu metabolismo y llevarte a comer en exceso más tarde. Error. Desayunar solo café y bollería. No te engañes. El subidón de azúcar será seguido de un bajón energético. Mito. El desayuno debe ser dulce, no necesariamente. Prueba opciones saladas como huevos revueltos con verduras o tostadas de aguacate y tomate. Trucos para un desayuno rápido y fácil. Prepara con antelación. La avena overnight, los batidos y las tortillas de verduras se pueden preparar la noche anterior. Ten a mano ingredientes saludables. Frutas, verduras, huevos duros, yogur. Así siempre tendrás opciones saludables a mano. No te compliques. Un simple tazón de yogur con frutas y granola puede ser un desayuno delicioso y nutritivo. Es hora de transformar tu desayuno y tu salud. Recuerda, el desayuno es la comida más importante del día. No lo descuides. Un desayuno saludable te dará la energía y los nutrientes que necesitas para empezar el día con buen pie. Si he respondido a tu pregunta, no olvides darle like y suscribirte para no perderte ningún vídeo. Tu ayuda nos permite llegar a más personas. Si tienes alguna duda o quieres hacer una consulta, puedes dejar un comentario y con gusto te responderemos. Gracias por tu atención y hasta la próxima.